el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación de la buena nueva de salvación según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas sin embargo es cierto lo que les digo les conviene que me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el consolador en cambio si me voy lo enviaré y cuando él venga establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado de justicia y de juicio de pecado porque ellos no han creído en mí de justicia porque me voy al padre y ya no me verán ustedes y de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús acomódense un momento por favor queridos hermanos damos siempre la gloria y la honra al señor que nos permite poder compartir con ustedes la bendita palabra de dios saludar al padre juan que preside la eucaristía en este martes de la sexta semana de pascua nos vamos acercando ya a la solemnidad de la ascensión de jesús la primera lectura que hemos escuchado nos presenta otro de los episodios en la vida del apóstol pablo ahora acompañado por silas acompañado por silas y predicando en filipos ya llegaron verdad ya llegaron a europa ya están predicando en un nuevo continente ya pasaron de asia a través de macedonia hoy se encuentran ya en filipos y ahí precisamente el evangelio va a encontrar esa oposición va a encontrar esa negativa la palabra de dios nos dice que lo primero que hacen con pablo y con silas fue azotarlos los azotaron a causa de que los azotaron a causa del evangelio a causa de la palabra a causa de la palabra hermanos siempre es importante no olvidar que el evangelio la iglesia no nació en medio de aplausos no nació en medio de vivas no nació en medio de vítores sino en medio de la persecución a pablo a pablo y a silas los azotaron y no bastándoles con eso los metieron en la cárcel no dice la palabra de dios y en medio de esa adversidad en que golpeado desnudados amarrados refundidos en la mamorra dios se va a manifestar el poder de dios se va a manifestar dice la palabra que ellos no van a perder la fe dice la palabra que se pusieron a cantarle himnos a dios no pusieron a quejarse no dice ay nosotros que estamos predicando ay nosotros que estamos llevando el evangelio no sino lo contrario dice la palabra que le cantaron himnos a dios hermanos el poder de la alabanza es decir el poder de reconocer la grandeza de dios a veces en medio de nuestras adversidades no siempre nosotros alabamos a dios no siempre le cantamos himnos a dios quizá la actitud que más se manifiesta en medio de nuestras adversidades es quejarnos comenzamos a quejarnos de todo comenzamos a quejarnos del gobierno comenzamos a quejarnos de las leyes comenzamos a quejarnos del vecino comenzamos a quejarnos del cónyuge comenzamos a quejarnos de los hijos cuantos en medio de esta situación lo único que brota de sus labios son quejas es que ya no aguanto es que ya no te aguanto es que es demasiado hermanos y esto también en el ámbito de la evangelización cuantos dicen es que a mi nadie me entiende es que a mi nadie me ayuda es que a mi nadie me colabora cuantas veces lo único que sale de nuestros labios son quejas más que alabanzas quejabanzas más de alabar a Dios nos quejamos y hasta de Dios Pablo y Silas nos enseñan hoy que hay que aprender a alabar a cantarle y nos adiós tan poderosa fue la oración que abrió la puerta de la cárcel hermanos el Señor tiene poder para abrir cualquier cárcel el Señor tiene poder para liberarnos como liberó a Pablo y a Silas el Señor puede sacarnos de cualquier situación en la cual nos encontremos por difícil que parezca por fuertes que parezcan las cadenas o refundidos que nos encontremos el Señor tiene poder el Señor rompe cadenas el Señor abre puertas no se cuantos de los que nos están viendo y escuchando se encuentran hoy atados se encuentran hoy amarrados se encuentran hoy sumergidos se encuentran hoy refundidos en problemas en enfermedades en crisis pues bien a ti el Señor hoy te dice a través de su palabra aquí estoy yo y para mí no hay nada imposible para mí no hay nada imposible hermanos es la hora de comenzar a cantarle himnos a Dios es la hora de descubrir el poder que tiene la oración esa es la hora a tal punto dice la palabra que los demás presos se daban cuenta de lo que estaba sucediendo en la cárcel de Pablo y de Silas hermanos también a través de nuestro canto de nuestra alabanza del reconocimiento de la grandeza de Dios evangelizamos también a través de esa confianza a través hermanos de esa certeza que tenemos que Dios no nos va a abandonar y luego pues todo lo que sigue verdad lo que sigue cuando el carcelero se iba a quitar la vida pide una luz y entonces viene la conversión de este hombre queridos hermanos es precisamente ese anuncio es precisamente el testimonio de Pablo lo que hará que aquel hombre pagano se convierta no solamente él sino también la familia que tengo que hacer que tengo que hacer de verdad cuando la gente nos escucha nos ve dice que tengo que hacer la gente siente el deseo de creer en ese Dios en quien nosotros creemos hermanos que tengo que hacer ten fe en el Señor Jesús y te vas a salvar tú y tu familia hermanos ahí viene el proceso es interesante como la evangelización comienza con la persona que tengo que hacer yo que tengo que hacer yo a veces queremos que los demás que tiene que hacer mi suegra que tiene que hacer mi cónyuge que tienen que hacer los demás hermanos los primeros somos nosotros que tengo que hacer yo para salvarme usted que es lo que tiene que hacer usted de manera personal que es lo que debe hacer y luego vendrá ya la familia y luego la sociedad y este mundo va a cambiar en el evangelio una palabra nada más de ese espíritu santo que ya estamos esperando la iglesia cada año hermanos celebra es decir actualiza los misterios de la salvación y uno de esos misterios es el envío del espíritu santo la gran promesa que en el antiguo testamento encontramos y también en las predicaciones de Jesús esa promesa de no abandonarnos esa promesa de quedarse con nosotros esa promesa que él se va claro que sí claro que se va a ir pero que sucede voy a enviarles a ese consolador a ese paráclito a ese espíritu santo hermanos para celebrar para actualizar esa promesa ya nos estamos preparando para ser presente ese pentecostés que nos avive que nos dé el conocimiento pero sobre todo que nos dé el impulso en la obra de la evangelización pidamosle al señor hermanos que estos días sea esa oportunidad para prepararnos primero a la solemnidad de la ascensión de la asunción de la ascensión con él y en segundo lugar pues eh a celebrar también el misterio de pentecostés que tanta falta de verdad hace hermanos ese espíritu va a venir lo ha dicho la palabra a establecer la culpabilidad del mundo en materia de pecado porque porque pues solamente el espíritu nos ayuda a reconocer el pecado que hay en nosotros de igual forma también nos dice y de juicio verdad y de juicio en materia de juicio que importante es por lo tanto prepararnos disponernos a la presencia a la fuerza y al poder del espíritu santo hermanos en medio de las adversidades de los problemas cantémosle al señor alabémosle al señor hagámoslo 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 la evangelización a través de la música que el señor nos ha permitido llevar miren cuántos cantos pueden tocar una vida cambiarla transformarla yo soy testigo de eso soy testigo del poder que tiene el canto soy testigo el señor tocó mi vida y la cambió o la está cambiando porque hay áreas que todavía hace falta gracias pues a un canto y es precisamente el apostolado que todos debemos hacer compartir bendición compartir cantos que nos motiven que nos ayuden que nos ayuden a crecer y a tener confianza en jesucristo nuestro señor pasemos ahora a la segunda parte de la eucaristía que el señor nos dé la fortaleza y dejemos ya de quejarnos confiemos en el poder de dios